que el gobierno busca acorralar al PLD de Danilo Medina para nadie es un secreto. Pero hay dos grandes problemas que tiene ese partido internamente y de eso vamos a hablar a continuación. Uno involucra a Temístocles Montaz por un lado y el otro a José Laluz. Pero con este último vamos en una dirección que no tiene que ver absolutamente nada con lo político. Quédate con nosotros y a continuación te lo explicamos. Comprender la realidad política de República Dominicana no necesariamente tiene que hacerse a través de la sobriedad de una plataforma como Impolíticamente Correcto. Recientemente nos encontramos con el proyecto KissKeyita TV que aborda la realidad del juego de intereses de nuestro país desde la perspectiva de lo humorístico. He entrado varias veces y me he reído mucho con las ocurrencias de los sketches de KissKeyita TV. Por lo tanto dejo el link para que tú si quieres reírte un poco con la política de nuestro país también entre si lo así lo deseas ahora mismo y conozcas a KissKeyita TV. Vamos de inmediato con el plato fuerte aunque tengo el compromiso de revelar lo que está pasando entre Temístocles Montaz y Danilo Medina pero me urge entrar con José Laluz porque hay una arista una vertiente de las rabietas de José Laluz que nadie ha examinado a este instante en República Dominicana. Ya se ha hablado, todo el mundo sabe que lo que plantea José Laluz afecta los intereses de Danilo Medina. Danilo le dijo al mismo José en la reunión que tuvieron ambos, la cual reveló el mismo Laluz, que a él no le interesa que se dé el tema de los grupismos en el PLD. Sin embargo, la lógica política, al menos desde el punto de vista del danilismo, plantea que una vez fuera de ese partido el elemento disidente por antonomasia que era Leonel Fernández, lo más lógico, lo que más sentido hace es que yo que soy Danilo me apodere de ese partido. Por lo tanto, el interés que yo tengo en que cada nuevo elemento de ese partido es un representante de mis intereses es precisamente para impedir que surjan nuevas voces disidentes. Hasta ahí, todo el mundo está claro de eso en este país, no creo que sea un asunto que amerite un análisis más complejo o profundo. Sin embargo, hay un aspecto económico que tiene que ver precisamente con lo que plantea José Laluz y que justificaría también una negativa por parte de Danilo. ¿Y cuál es? Algo muy simple, señores. No es lo mismo usted montar un proceso interno de escogencia de nuevas autoridades de ese partido, en este caso con matrícula agrandada en el comité central de trescientos y piquitos de miembros más. No es lo mismo que usted desembolse dinero para garantizarle a quinientas personas a que, por así decir, pues, ejerzan en este caso su derecho a elegir en representación de las bases. A que usted abra ese proceso a las bases y que habilite una estructura, un protocolo, un cronograma para que cientos de miles de peledeístas voten. En ese contexto, usted tendría que poner sobre la mesa millones y millones de pesos. Pero hay varios elementos que no le hacen gracia a Danilo Medina y que no lo motivarían a involucrarse en un proceso que cueste tanto. El número uno es que ya ese partido no está en el poder. Es decir, que ya no puede disponer de cajas chicas como la de la OISOE o las del Ministerio de Obras Públicas donde estaba Gonzalo Castillo. El segundo elemento es que el PLD está obligado a racionalizar cada peso que gasta en el sentido de que tiene la amenaza de que Luis Abinader ha propuesto que a los partidos políticos se le reduzca a un cincuenta por ciento los recursos que le da el Estado a través de la Junta Central Electoral. Es decir, señores, no solo es lo político, sino también el aspecto económico. Un proceso de escogencia de nuevos miembros del PLD en el cual tuviesen las bases, que son miles, cientos de miles, una matrícula de más de un millón de personas. Claro, sabemos que no votaría un millón, quizá votarían cien mil, ciento cincuenta mil, doscientos mil, pero, pero, aún así, el PLD tendría que poner sobre la mesa millones y millones de pesos. Y ese partido, específicamente Danilo, no está de humor para eso, porque adivinen quién tendría que conseguir ese dinero, o el danilismo, porque se supone que si son una fuerza hegemónica, entre otras cosas, tienen que ver con el hecho de que esa corriente en el partido es la que más dinero tiene, pero sabiendo que ya incluso hasta los empresarios se les están yendo del partido, el danilismo tendría que sacar de su bolsillo los millones de pesos necesarios para garantizar que las bases voten. Pero, como dije antes, es mucho más fácil que voten quinientos, eso se resuelve con unos cuantos cientos de miles de pesos, a que tengan que votar miles y miles de PLDistas. Esa es una razón de peso, amén de lo político, por la cual José Laluz va a recibir constantemente una negativa de Danilo Medina en la práctica. Por más que frente a frente, face to face, Danilo le pinte un cuento de hadas a la luz. Gracias a la gente que se ha estado suscribiendo a la plataforma Impolíticamente Correcto, si tú aún no lo has hecho, estás a tiempo, ayúdanos a crecer, pero la gente que ya se ha suscrito y quiere pasar de la contemplación a la acción y poner su granito de arena para garantizar que este proyecto no sólo perdure en el tiempo, sino que tenga recursos para aumentar su calidad. Puede hacerlo a través de Patreon. Dejo el link ahora mismo para que accedas y puedas con lo que quieras y cuando quieras, pues, hacer tu aporte. Gracias de antemano. El otro lío que hay en el PLD a este segundo es uno, disculpen la palabra, muy pendejo. Tomizucles Montaz acepta ser el presidente interino de ese partido y en honor a la verdad o en honor a Danilo Medina, se sabía que ese puesto era transitorio porque Danilo Medina estaba obligado, incluso en función de su propia lógica, a ser el presidente de esa organización una vez que se va Leónel Fernández. Pero por un asunto, un truco de cámara, Temizucles Montaz se presta para ello. Ahora ocurre que Temizucles se enfrenta a la realidad de que tiene que entregar ese cargo y uno pensaría que, bueno, si él lo aceptó de los mil amores, pues, entregarlo no cuesta nada. Y no es que Temizucles, digamos, le cogió el gustico a ese carguito, cargo que, por cierto, justifica que él gane internamente en ese partido 300 mil pesos mensuales. Temizucles Montaz gana como presidente del PLD 300 mil pesos que, oígame, a nadie le cae nada mal y es un dinero que le arregla la vida a un ciudadano de clase media de los mil amores, como dicen por ahí. Pero no creo honestamente que el interés de Temizucles ande por ahí. Es evidente que el temor y lo que ha hecho que Temizucles reaccione es la realidad de saber, y aquí es donde viene el problema, que ahora se va a quedar en el aire. Porque una vez fuera del poder, ese partido o los elementos representativos del mismo necesitan cargos interinos de importancia, de nombradía, porque eso le hace, o le da más bien un peso social que obligaría a cualquier elemento de la oposición, en este caso del gobierno, a sentarse a negociar con fulano. Porque fulano que está en la oposición es el presidente del partido. Porque fulano que está en la oposición es el secretario general de ese partido. Pero ocurre que a Temizucles Montaz no le están garantizando absolutamente nada. Y ahí es donde está el problema. A Temo lo han acorralado diciéndole, entrega la presidencia del bendito partido que le toca a Danilo. Y Temo con su razón dice, pero yo qué, qué voy a hacer ahora? Voy yo a competir por la secretaría general de ese partido. Voy yo a convertirme en el secretario de finanzas del PLD. Temo no sabe nada. A Temo le están pidiendo que entregue y que se vaya para la frase aquella, C-A-R-A-J-O, para allá mismo. Y es ahí donde radica el conflicto entre Danilo Medina y de Misto Ecles Montaz. Temo se niega rotundamente. No es que no entregue. Él sabe que tiene que entregar la presidencia del partido. Es el hecho del rol que él va a ocupar dentro de la organización. Porque ese rol, como bien apunta por cierto Domingo Paez, es lo único que le garantiza, ya estando ellos fuera del poder, que tienen cierta coraza protectora, por lo que ya es, por lo que expliqué hace unos dos minutos atrás, ¿no? Cuando usted está en el gobierno y quiere sentarse a negociar con la oposición, usted no lo hace con Juan Pérez. Usted se siente a hablar o con el secretario de finanzas de ese partido, o con el general del partido, o con el presidente del mismo. ¿Quién lo diría que el partido de la liberación dominicana, hasta hace poco tan poderoso en República Dominicana, llegó a un conflicto de intereses tan grande que no solo se trata de la amenaza externa, es decir, Luis Sabinader y el gobierno, sino que las diferencias dentro del PLD son tan tan sensibles que amenazan con llevar a ese partido a una segunda división. Usted dirá, bueno, pero ¿qué representa Temiso Clesmontaz ahora mismo? Y yo respondería que me parece que nada más letal para el PLD, independientemente del poco arrastre de masas que tiene Temo, que ahora salga a la luz pública un desacuerdo, ¿no? Una diferencia entre Temisto Cles y Danilo Medina. Porque eso, en términos de simbología, representaría básicamente que ese barco ya no es que está a la deriva, sino de que sencillamente comenzó a hundirse. Porque el PLD, luego de Juan Bosch, es Leonel Fernández, Temisto Clesmontaz y Danilo Medina. Y si ya no está Leonel y Temo públicamente manifiesta su desacuerdo con Danilo, entonces ese, digamos, esa imagen trinitaria se disuelve. Y con ello también la fortaleza o lo que queda de fortaleza, no sé si cabe la palabra, de ese partido. A eso agrégale de Ñapa lo de José Laluz. No habrá un proceso abierto de cara a las bases, no solo por el aspecto político, sino por lo económico. Ya el PLD no puede darse el lujo de tirar el dinero para arriba.